Ven, ven aquí, quédate conmigo esta noche Quédate esta noche, ven y déjame mostrarte todo lo que siento por ti Y todas las sensaciones que provocas en mí Ven esta noche y verás de dónde salen todos los versos Y las letras que te han acariciado el alma Déjame abrazar tus miedos con la delicadeza de mis manos Y rodear tu cuerpo con el calor de mi corazón Quiero besar las cicatrices de tu alma Hasta que desaparezcan en un suspiro de deseo Que se escapara de tu cuerpo Mientras estás entre mis brazos Voy a saborear tu esencia Y hacerla mía Y que tu sabor quede impregnado en mis labios Que sólo pueden gritar tu nombre Déjame llevarte al jardín donde brotan mis letras Y al florecer se convierten en las poesías Que desnudarán tu alma Y ahí Y ahí nadarás sumergida en un mar de sensaciones Donde el único aire que respiras Será el de mis besos que en cada aliento Te llenará la vida Te voy a recostar suavemente Sobre el millón de hojas que cubren el piso de mi habitación Que están cubiertas de versos que hablan de ti Y ahí entre la tinta de mis poemas Te voy a escribir la poesía más hermosa en tu pie Y luego Despertar cubiertos de borrones y rayones De todo lo que experimentamos en esta noche En que te entregué mi vida Y la hiciste tuya Por una eternidad Soy Galeano Y tan solo te pido Quédate esta noche ¡Gracias!